Saludos a la gente de Perico y de Monterrico, ahí de Jujuy, que han venido, que me encanta, que están todos ahí. Levanten los brazos, pero me encanta, eh, toda la gente allá. Vamos, Jujuy. Bailan todos ahí, eh. Los invitados por la casa de Jujuy, que les mandamos del ballet Mamá Pacha de la ciudad de Perico y Monterrico. Director artístico Marcelo Caro, ganadores de muchos premios. Le dije, si los pongo acá a bailar, ¿baila? ¡Sí! Olvidate. Vamos a ver si se anía. Amo Jujuy, amo su provincia, divina. La provincia más hermosa de la Argentina y con mejor energía de la gente.